Esta gran amiga y señora, la verdad, es un orgullo estar aquí acompañándote y bueno, sin más presentación, le cedo el micrófono a la señora Silvia de la reunión experta. Yo me quiero preguntar a la máscara, a la máscara, a la máscara, a la máscara, es muy difícil, yo he tenido desde el año pasado mucho, trabajando con el militar y el militar y si lo voy a hacer, como dices tú, a las mujeres, a lo mejor nos cuesta mucho trabajo, es decir, bueno, ¿por qué no? Este es un hipoconsárico, es una parte de mí. Te agradezco mucho que esté contigo. Quiero decirles que me siento muy emocionada, son muchos sentimientos ahí también con conocer, te entiendo, esos son muchos sentimientos encontrados, es un hijo de verdad, siendo como que, ahora sí que mi bebé, porque además cada vez que veo uno de los artículos, recuerdo quizás a muchos de ustedes, a muchas personas que han significado en mi vida, lecturas, refranes, personajes importantes que les quiero comentar que muchas veces no me acuerdo de los nombres, porque yo siento que todos tenemos esa luz, por eso cuando Padre Incabrera me invitó también a usar esta aquí, que es la culpable, no que ella, y mi barraña que está aquí, que me ha mandado todo pesante de verdad, este, ahora sí que, según mí, yo no sé, yo como siempre les decía, pago para que me alquilen, porque, porque agarro micrófono y no lo suelto, este, me gusta hablar mucho, y, y hoy, quiero decirles que les agradezco mucho que estén conmigo, que me hagan leer, que, y, 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 y decirles a ustedes también que cualquiera puede hacer un libro, si yo no les hice, se los juro que cualquiera puede hacer un libro, es mucho trabajo, si es cierto, pero la metodología que me pusieron, les escribieron a la semana, pues se fue dando, y, y, y créanme que, hay lectores, que hay aquí que quizás no, no conozco, pero que sí, ahorita, me saco una señal, le digo, yo los guardo, son los que me han motivado a seguirla, porque a veces digo, híjole, ¿ahora de dónde y qué hago? ¡Ay, gracias! Entonces, quiero dar un agradecimiento muy grande a todos los lectores que son los que me han escrito y me han dicho que no desista, porque sí cuesta trabajo la verdad, sobre todo cuesta trabajo sacar lo que uno trae, y demostrarlo, este, he aprendido con el tiempo a que sí soy, ya no me notifica mucho si dicen o no dicen, y si él, ciertamente, ahorita que comentas, Raúl, una vez mi hijo también, cuando estaba chiquito, me dijo, oye, mamá, tú eres experto, y yo le dije, mi amor, porque sí, me atreve, me atreve el efecto, sí, tú, no dice ahí tu credencial, está viendo, sí, me atreve, me atreve, me atreve, me atreve, y le dije, no, mi amor, no es que sí me atreve el efecto, porque ahora tú eres experto entre niños, y somos un equipo, y somos un grupo. Tú, papá, experto entre niños, mamá, es que aquí no se oponían, no se reponen. y es que yo creo mucho esto y yo lo digo como lo menos en nuestro país tenemos la oportunidad las mujeres de que no nos quitan el apellido podemos decirnos sí, pero niña y luego si bueno no funcionó pues te quedaste con tu apellido ¿verdad? la verdad pero en otros países, por ejemplo en Rusia te quitan hasta el hombre es una cosa impresionante y si te casas con un extranjero ya hasta la nacionalidad creo que somos oportunados de vivir en este país tan hermoso me encantó cuando dijiste muy importante a Mazatleca, porque créanme tengo más años aquí que en Monterrey, ya tengo Mazatleca, pero tengo más años viviendo aquí, yo me siento Mazatleca me siento Mazatleca porque ya hablo con una Mazatleca porque actúo como una Mazatleca y verdaderamente me siento muy cómoda con mi familia y la característica sobre todo de los Mazatlecos con esa casualidad así como que bien bien barbaros todos los Mazatlecos muy hechos para adelante y sin penas cariñosos la gente de Mazatleca es cariñosa y yo creo que me ha ayudado a ser en Mazatleca de Monterrey en mis tiempos también muchos yo padecí muchos tabús me tuve que deshacer de muchos imagínense estudiar en Colegio de Monjas todo el tiempo y además que también agradezco porque mi formación fue muy linda pero sí les agradezco porque este pedacito es un pedacito de lo que yo he vivido es solamente querer chocar las luces que me han hecho vibrar y vaya que me han transformado yo espero que podamos en este reencuentro cuando ustedes lo lean pues convertirnos en uno que al final de cuentas no vamos a hacer nada si no nos unimos y si no estamos de verdad realmente conscientes de que somos no podemos hacer nada muchísimas gracias por este momento gracias de verdad por tus comentarios y gracias a todos a todos a todos gracias